¿Cómo se llama, bonita? Noa ¿Tú qué le has pegado a ella y Noa? En la carta está, madre mía. ¿Pero te acuerdas de algo? ¿No te acuerdas de nada? A ver, que se cae la carta, cogerá, bonita. A ver, pues entonces ya la leeremos nosotros y ya traeremos todas las cositas. ¿Tú te aportas bien? En la escasa, en la escuela. Muy bien, muy bien. ¿Tú mamá y papá? También. ¿También estás escaso? Sí. Me parece muy bien, vale. Entonces, una chuche por ahí y otra para tu hermanito, ¿no? Mira, una chuche, anda. Una chuche, ¿te gusta, no? Vale, bonito, venga. Venga, otro. ¿Qué tal, campeona? ¿Cómo te llaman? ¿Cómo? Ana. Ana, mira, tenemos ahí en la televisión. Ana, ¿tienes algún deseo especial para la Noche de Reyes? Sí. ¿Sí? A ver, cuéntame, ¿cuál es tu deseo? Hola, Ana. ¿Eh? ¿Algún regalito? ¿Vemos la carta mejor? Sí. Sí. Mira, a ver. Espera, vamos a ver la carta. Mira, Ana, apunta siempre que te vea. Para que te parezca que puedes ponerlo con tu mano. Hola, soy Ana. ¿No? Y hemos pedido unas pegatinas que brillan. Un reloj, un juego de mesa. Qué cosas más bonitas, ¿no, Ana? Sí. ¿Qué tal que portas? Muy bien, seguro, ¿no? ¿Y en mi cole? ¿Bien? Sí. Bueno, pues como te portas también en la Noche de Reyes te vamos a traer un deseo muy especial que te parezca la idea, ¿sí? Y además hoy, mira, tenemos aquí una zanahoria para ti de regalo, ¿vale? Sí. Saludos, Ana. ¿Por aquí, Ana? Sí. A ver, esta niña, ¿cómo se llama? Sí. ¿Cómo? Adela. Ah, muy bien, Adela. Sí. ¿Y tu padre, tu abuela, cómo se llama? Antonio. Sí. ¿Y la otra? Maruja. Ah, Maruja. ¿Y tu padre, cómo se llama? Lorenzo. Lorenzo. ¿Y tu abuelo también? Sí. Claro. Bueno, ¿y cuántos añitos tienes? Ocho. Ocho. ¿Cuántas cositas le has pedido a los retos? Cinco. Cinco. Bueno, pues, ¿me dices alguna de ellas? No. ¿Alguna? No. ¿No te acuerdas? No. No, bueno, no te preocupes, ¿eh? No te preocupes, ha sido buena, ¿no? Y con papá y mamá también. Sí. ¿Alguna vez sí, no? Sí. Pero bueno, pero bueno. Y con tu abuela también te portaría. Sí. Sí. Sí, claro que sí. Bueno, pues tú echar la cartita ahí ahora. Ay, y te vamos a regalar una zanahoria, Juan. Sí. Eso para ti. ¿Por qué tienes que llamar un momento? Qué... Qué bueno. Que siga siendo buena, ¿eh? Adiós, guapa. Adiós. 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 Sí. ¿Cómo te llamas? Adriana. 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 Uy, qué nombre más bonito. ¿Qué le has pedido a los reyes? Pues... Una muñeca de las ratitas panilleras me pedían a Claudia. ¿Cuántas ratitas? Sí. ¿Nada más o más cositas? Sí. ¿Una cocinita o algo? Me pedí una bañera que tiene una bebé, un bebé que tiene una bañera para bañarla. Ah, para bañarla, claro, claro. Sí, también tiene para comerla. Anda, para todas las cositas esas. Entonces, si te portas bien, te lo traerán todo, ¿eh? Muy bien. Está descaso el papá y mamá. Sí. Exacto. Muy bien. Entonces, estas las cositas te las van a traer, ¿eh? Me dice a mamá y a papá que no cierren mucho la puerta, ¿eh? Para nosotros puede entrar. ¿Vale? Dice, ¿y tú te duermes? Muy bien. Toma, bonita. Venga, adiós. Hola, ¿qué tal campeón? Ven por aquí. A ver, ¿cuál es tu nombre? Ilan. Ilan. Y, oye, ¿tienes algún deseo especial para la Noche de Reyes? ¿Algún regalito que tú hayas pensado que te gusta más? Eh, sí. A ver, cuéntame, ¿qué regalito? Un camión de batería. Un camión de batería. A mí me encantan los camiones de batería. Oye, ¿y en el colegio qué tal? ¿Cómo nos portamos en el cole? Bien. Bien. ¿Y en casa? Regular. Regular. ¿Regular regulinche? Bueno, entonces me tienes que prometer hoy que a partir de hoy te vas a portar genial, genial en casa. ¿Vale? Y, ¿cómo? Yo voy a creerme tu promesa y voy a verte. ¿Vale? Voy a vigilar. Y si me cumple la promesa, en la Noche de Reyes voy a traer un regalo muy especial. ¿De verdad? ¿Sí? Pues acuérdate. Y hoy quiero que te lleve este pequeño regalito. ¿Vale? Bueno, campeón. Nos vemos el próximo año, ¿no? Sí. Y acuérdate. Voy a estar vigilando para traerte ese regalo especial. ¿Vale? Bueno. ¿Cómo te llama esta niña tan guapa? Marían. ¡Ah, Marían! Oye, qué nombre más bonito, ¿no? Marían. ¿Esta es tu carta? Esta. Ah, esta. ¿Y cuántas cosas le has pedido, Marían? Oh, ah, hoy. Madre mía. Zapatos de... Ay, cógela. Zapatos de... Tacones. Y de tacón. Y de tacón. Y de tacón. Madre mía. Qué bonito. Bueno, ¿y cómo se llama tu abuela? Marían. Ah, ¿y la otra? Marían. Ah, muy bien, muy bien. Y muy bien. ¿Y tu hermanito pequeño, cómo se llama? Ian. Porque me han dicho que tiene un hermano pequeño. Ian. Ian. Ah, muy bien. ¿Y eres buena con papel mamá? Sí. ¿Y con tu abuela, cómo te aportas con tu abuela, María Ángeles? Y me han dicho que tiene un abuelo que se llama Domingo también. ¿No? Qué bien. Bueno, pues, echarlo en el saco. Aquí, aquí. Que te vamos a regalar ahora una zanahoria. ¿Esa no lo quieres echar? Esa sí. Esa sí. Esa sí. Échalo también para que lo vea. Sí. Y esto es para ti. Y te tiene que seguir portando bien. ¿Cuántos añitos tienes? Cuatro. Ah, muy bien. Adiós, Marían. Por aquí. La niña a un lado. Sí. Y el niño a otro. Y este niño a otro. Pero cogerla a él, ¿no va a ser mucho? No. Ya lo aquí. Ahí está, ese y al lado. Esta es tu. Hola. Muy buena. ¿Cómo se llama usted? Alba. ¿Eh? Alba. Alba. Y este es su hermano. Cristian. Cristian. ¿Y qué le has pedido a los Reyes? Una Barbie. Una Barbie. ¿Y Cristian? Una qué? Una Artaboy. Una Artaboy. Una Artaboy. Una Artaboy. ¿Soy bueno o malo? Bueno. Un poco irregular. Un poco irregular. Un poco irregular. Me lo ha dicho papá y mamá. Un poco irregular. Sí. Tu mamá se llama Laura. Y tu papá Jaime. ¿Qué es? Ya pensaba. ¿Eh? Pues ya me han dicho que portáis regular, regular. Entonces vamos a ver las cosas. Pero en fin. Nos lo caeremos todos. ¿Eh? Si puede ser. Pero hay que portarse bien. ¿Eh? Vale. Pues ya lo sabéis. Tú papá es que te ríes mucho. ¿Eh? Ahí tiene usted. ¿Por qué te ríes tanto? Bueno. Pues ya está. Que portarse bien. ¿Eh? Ya lo sabéis. Muy bien. Adiós. 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 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Berta. Berta. Berta, ¿tienes algún deseo especial para la Noche de Reyes? No sé. ¿Algún regalito que hayas pensado tú que tienes ganas? No. ¿No? No. ¿Vemos la carta entonces a ver qué pone por aquí? ¿Sí? Tenme un desafí. ¿Cómo? Tenme un desafí. Ah, bueno. Pues quitamos el desafí, ¿no? A ver, a ver. Uy, qué letra más bonita tienes, Berta. En el cole. Entonces tienes que ser una niña súper buena, ¿no? Mira, un coche de Barbie. El novio de Barbie. Pañales, miñeco y trona, chaquetón, gorro. Qué bien, ¿eh? ¿Te gusta un montón jugar entonces en casita? Sí. ¿Sí? ¿Y con mamá y con papá en casita bien? ¿Os portas genial? Sí. ¿Sí? Bueno. Pues como hacemos una niña muy buena, en la noche de Reyes vamos a traerte un deseo muy especial y un regalito muy bonito. ¿Qué te parece la idea? ¿Sí? Mira, y hoy quiero que te lleves un recuerdito nuestro. Quiero que te lleves esta zanahoria, ¿vale? Acuérdate, seguramente tempranito, después de la cabalgata de Reyes. Y por la mañana tendrás un regalo muy especial. ¿Vale? Ahí va, campeona. Hombre, qué niña más guapa. ¿Tú cómo te llaman? Sabina. ¿Cómo? Sabina. Ah, muy bien, muy bien. Qué nombre más bonito. ¿Esta es tu carta? Sí. ¿Y le has pedido muchas cosas a los Reyes? Bueno. Bueno. A ver. Bueno, pues muchas cosas. Y ahora, cuéntame. A ver. Mírame. ¿Cómo te portas con papá y mamá? Bien. Sí. Sí, bueno. Mmm... Algunas veces, ¿no? Sí. ¿Y cuántos ayidos tienes? Seis. Seis. Bueno, pues ya, José Ayito, te tienes que hacer caso de papá. ¿Dónde está tu papá? ¿Dónde está? ¿Ese es tu padre? Hombre, qué bien. Bien. Bueno, pues tú ahora vas a echar la cartita aquí. Y ahora te vamos a regalar... Fernando. Fernando. Una zanahoria. ¿Eh? ¿Eh? Y tienes que seguir portándote bien, ¿eh? ¿Eh? Guapetona. Bueno, pues adiós. ¡Hola, machote! ¡Hola! Hola, machote. ¡Hola! 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 ¿Cómo te llamas? ¡Ay! Cristina. ¡Ay, Cristina! ¿Y tú? Alejandra. Alejandra. Bueno, ¿y qué hemos escrito en la carta tú, Alejandra? Yo no me acuerdo ¿No te acuerdas? ¡Ay, madre! ¿Entonces cómo lo vamos a traer a la corda? ¡Ay, Alejandra! Yo una cámara de foto ¿Tú una cámara de foto? ¡Madre mía! Las letras no se entienden mucho, ¿eh? Bueno, pero sí, nosotros Nosotros sí la entendemos Porque nosotros entendemos todas las letras, ¿sabes? Si es que parece que ha puesto una sartén ahí ¡Ay, madre mía! ¡Mira lo que ha puesto! Una sartén, esto es para freír un huevo ¿Por qué? Claro, claro, ¿y tú? ¡Abre la carta tuya! La letra es muy rara Bueno, es muy rara, pero los reyes lo entienden Los reyes lo entienden ¡Mira! ¡Madre mía! Bueno, pues todas las cosas las vamos a traer, ¿eh? Pero portaros bien, ¿eh? ¿Vos portáis bien en casa? ¿Cómo vamos a papá? Sí, te portáis bien ¿Tú también, verás? ¡Muy bien! Dame la carta, para nosotros saber Lo que vos tenemos que traer Vale, trapa acá dos chuches Vamos, unas chuches Y otras chuches Muy bien Bueno, pues nada, a portarse bien, ¿eh? Venga Mira, vení para acá Para acá, mira, aquí Ahí, mira Mira a mamá y papá, mira ¿Eh? Una fotito Venga Hola, campeona ¿Qué tal? Mira, ven Ven, cariño, ven Ven por aquí Siéntate aquí con el rey ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? ¿Eh? A ver Vamos a ver tu carta ¿Cómo te llamas? Uy, le ha comido la lengua al gato Pero vamos a verla Vamos a ver la carta Y que este año me he portado muy bien Y quiero que me traigáis Pequeo Ordenador Rosa Rompecabezas Un maletín de doctora Una cocinita Sillita de paseo Y para bebé Y un cubo de piezas Y en casa asegura que te portas muy bien ¿A que sí? ¿Sí? Que la guarda también muy bien ¿Sí? Bueno Pues mira Como hemos visto Que eres una niña muy buena ¿Eh? Vamos a darte Un regalito ¿Vale? Y en la noche de reyes Te vamos a traer un deseo muy especial ¿De acuerdo? Venga Hasta luego Siéntate ahí Ahí Hola Vamos ¿Esta es tu carta? Sí Muy bien ¿Cuántas cosas le has pedido? Dos Unas diez Ah Muy bien ¿Cómo se llama tu abuelo? Mi abuelo Luis Ah, amigo ¿Y el otro? El otro José Ah, muy bien Muy bien Muy bien ¿Y te portas bien con papá y mamá? Sí Yo creo que sí Sí, no Bueno, pues ya está ¿Y en la escuela cómo va? La escuela bien Bien, ¿no? Ah, de estado bien Ah, muy bien ¿Y cuántos añitos tienes ya? Diez 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 Ah, pues muy bien Muy bien ¿Y tu padre cómo se llama? Mael Teresa Ah, amigo Teresa Pues tú te tienes que seguir portando bien con mamá Y papá Y ahora la cartita la vas a echar tú ahí en el bolso que tenemos Y ahora te vamos a regalar, Fernando Hay un Mucha gracia A ti, guapetón Y sigue portando te viaje Vale Venga Adiós Vámonos Vámonos Muy bien ¿Cómo te llama? Marco Marco, date vaya la vuelta Marco, ¿qué le has pedido a los reyes de que te traigan? Una gota de fútbol ¿Una gota de fútbol? La formación de Portugal de Cristiano Ronaldo Sí Una portería del Decathlon Grande Sí Y... ¿Y qué más? Y un lápiz de esos que hace cosas Ay, mi madre ¿Tú quieres que te lo traerás todo, no? A ver, claro Si te has portado bien Y has sacado buenas noches en el colegio Sí Entonces, sí Yo he probado todo esta lengua Todo Yo he probado todo Sobresaliente todo Me parece muy bien Marco ¿Qué? ¿Tú tienes un abuelo Que se llama Casimiro? Sí ¿Sí o no? Me parece muy bien Es que le conozco yo Casimiro Cuando era la chica También nosotros le llevamos los regalos A Casimiro Es lo que pedía Claro Y tiene caballo Muy bien ¿Uno se ha muerto, pobrecito? ¿Uno se ha muerto, pobrecito? ¿Cuándo? Hace mucho tiempo Porque yo tenía cuatro años Ah, bueno, claro Bueno, murió Pero claro Tiene otro perla ¿Eh? Tiene otro perla Sí, claro Yo sé Es el cabrón, ¿no? Sí, yo sé Bueno, pues muy bien Te traemos todo esto, ¿no? Vale ¿Hay que portarse bien? Vale Ahí tiene ¿Por dónde voy ahora? A ver Por aquí Por aquí Hola Hola ¿Qué tal, campeón? ¿Cómo estás? Muy bien ¿Cómo te llamas? Mario Mario ¿Qué oye, Mario? Sí ¿Cómo te has portado este año? Bien Bien ¿Bien? ¿En el cole? ¿Bien también? Sí He sacado buenas notas ¿Cuánto me alegro? Qué bien Qué contento ¿Y en casita qué tal? Bien ¿Cómo veo mamá? ¿Y con la hermanita? Sí Bueno, te os habéis portado fenomenal seguro, ¿no? Sí ¿Tienes algún deseo especial para la noche de Reyes? ¿Algún regalito que tú quieras, así, un poquito, algo que tú hayas pensado? No, no te he pensado nada ¿No has pensado nada? Bueno Pues seguro que en la noche de Reyes, como ha sido un niño muy bueno, te vamos a traer un deseo muy especial ¿Qué te parece la idea? Vale Bien ¿Sí? Pues fíjate, además, hoy, quiero que te lleves este pequeño recuerdo Vale Vale, campeón Bueno, hasta luego ¿Cómo te llama, guapo? David ¿Eh? David Ah, hombre, David, mi amigo David ¿Y esta es tu carta? Muy bien ¿Cuántas cosas le has pedido? Cuatro Cuatro, bueno, porque está mal A ver, dime una de ellas Una cosa de ellas Es un coche que vuela ¿Un coche que vuela? Ah, pues muy bonito, ¿no? ¿Te gustan los coches? Claro ¿Y ahora, cómo te portas con mamá y papá? Bien ¿Bien? Bueno ¿Y cuántos añitos tienes? Siete Siete Bueno, pues ya, ya va mayor, ¿eh? Siete añitos Bueno, pues tienes que seguir portándote bien con papá y mamá Y la cartita ahora la vas a echar tú ahí en el bolso que tenemos Toma, cógela, échala tú ahí Espérate que te vamos a dar Hay Una bolsita Bueno, guapetón Que sigas bien, ¿eh? Y antes caso de papá y papá ¿Eh? Hola Muy buena ¿Qué tal? Bien Bien Para Merchó De disto ¿Y tú? Yo he tirado Ay Bueno, ¿y tú has visto oído? Yo pedí un patín eléctrico Un pantín Un concha mando control Y uno maicotro Madre mía Madre mía ¿Y tú? Yo he pedí un patín eléctrico De lo cual yo le canto Un vaso maicotro Ando Todas esas cosas Me parece muy bien Y después también me he pedido Un vaso maicotro Que le han traído de broma Unos cuantos de bolso Y una luz de ley Una luz de ley Y las notas en el colegio Muy bien Bien Todas He sacado nueve, ocho, siete y seis Vale Entonces si las notas han sido buenas Nos postraremos bien Ahora ya veremos también las notas A ver nosotros A ver cómo son Pero si las vemos bien Todo Todo Bueno, caerán Dale dos chistes a estos niños Uno Y dos Vale, machote Hasta luego Guapetón Espera que te voy a coger un poquito Ahí ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? ¿Cómo te llamas? Arria Ah, vale Ah, vale Muy bien Muy bien ¿Y esta es tu carta? Sí Ah, muy bien ¿Esto lo has hecho tú? Qué bien Eres un pintor ¿Y cuántos añitos tienes? Cuatro Bueno, pues ya está ¿Y mamá y papá? ¿Te portas bien con ellos? Sí 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 Y a ver Dime una cosa que le hayas pedido Una nada más Guapetón Echala tú aquí la carta Mira aquí en el bolso Ahí Ahí Echala Ahí Que ya luego ya Te llevaremos el regalito ¿Eh? ¿Y papá? ¿Y papá dónde están? Ah Ahí está papá Muy bien Te vamos a dar ¿Eh? Ah, también Y eso te gusta a ti mucho Amigo Pues muy bien Te la llevaremos A ver, dale Esto para ti Bueno, guapo Pórtate bien con papá y mamá ¿Eh? ¿Eh? Bueno Adiós ¿Y estas dos niñas? A ver Siéntate aquí Ven Se llama Alme Alme Gala ¿Eh? ¿Seguro? ¿Eh? ¿Y qué le habéis pedido a los reyes? Yo una bebé Laura Una bebé Laura ¿Y tú? ¿Qué le has pedido? ¿Eh? Ah, y no está de bueno Pero Otra vez Pero lo tienes ahí apuntado ¿Verdad? Vale, pues si lo tienes ahí apuntado Luego lo haremos nosotros Y vos lo llevamos a casita ¿Eh? Y vos portáis bien Muy bien Lo haces que a su mamá ¿Sí? ¿Seguro? Vale, pues me parece muy bien ¿Eh? Bueno, pues a ver la cartita A ver Yo no Es que mi carta la dejan en el buzón Ah, la tuya la dejan en el buzón Bueno, pues luego Luego iremos nosotros Y la recogemos allí ¿Eh? Nosotros vamos ¿Eh? Y portaros bien ¿Eh? Nos vaya por también o no Vale Me parece muy bien ¿Te gusta la chuche? Sí, lo venga Mira, una chuche Y otra ¿Eh? Para ti Leni y bala Mira mamá Mira mamá ¿Eh? Nos queda mucho Vale Adiós, bonita ¿Y esta niña tan guapa? ¿Cómo te llaman? Julia Julia Ah, qué nombre más Bonita de Julia Esta es tu carta A ver ¿Cuántas cosas la has pedido? Ah, un montón ¿No la quieres leer? ¿O no te acuerdas? Ah, muy bien Muy bien Todas estas cosas Las has pedido Once cosas Muy bien Muy bien Bueno Y ahora me cuentas ¿Cómo te portas en el En el cole? Bien Bien ¿Y con papá y mamá? También ¿Sí? De verdad Bueno, a veces Que a lo mejor No hay Un poquito regular Algunas veces ¿Y cómo se llama tu madre? Carolina Esa que está ahí Es Carolina Ah, pues tu madre Es muy guapa también ¿Eh? Bueno, pues tú vas a echar la cartita Ahí en el bolso Ahí Y ahora te vamos a regalar Una fresita Bueno, pues sigue portándote bien ¿Eh? Mira Te sales por aquí ¿Eh? Bueno, adiós guapetona Muy buena Muy buena Siéntate ahí A ver ¿Y esto qué? La palpa ¿Tú te llamas? ¿Te llamas? ¿Te llamas a este niño? ¿Sí? ¡Ay! ¡Ay madre! ¿Cuántas cosas? Vamos a ver qué cosas La periodizan a los reyes Venga Vamos a ver ¿Cuántas cositas las pedido? ¡Madre mía! ¡Madre mía! Todo lo que la periodizan ¡Ay, ay, ay, ay! Muy bien ¿Tú te portas bien? ¿Entonces si te portas bien? Sí, 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 sí te lo traeremos ¿Eh? Pero si no Vamos a ver ¿Y tú, Daniela? Sí ¿Tú también te has portado bien? Sí ¿Y tú qué has pedido? Yo, Lego Free El juego Monopoly Monopoly Y zapatos para mi madre ¿Y zapatos? Muy bien ¿Te has sacado buenas notas en el colegio? Sí Muy bien Y nuestro papá se llama Daniel Y tienes un abuelo que se llama Macario Y una abuela Tere Muy bien, muy bien Me parece muy bien Bueno, pues nada, lo traeremos todo Dame la cartita Hay que portarse bien Y acostarse tempranito ese día Para que los reyes puedan Puedan entrar ¿Eh? ¿Izan? ¿Izan? ¿Sí o no? Sí Toma Venga, muy bien Vamos a ver este niño Este niño ¿Cómo te llamas? Raúl Hombre, Raúl ¿Y esta es tu carta? Sí ¿Cuántas cosas le has pedido? ¿Tres cosas le has pedido? Como siempre le llamamos Ah, a ver, cuéntame una de ellas Un juego de la Nintendo ¿De la Nintendo? De la Nintendo Ah, muy bien ¿Y qué más? ¿Eh? Y un copote de fila Ah, ¿y cómo se llama tu padre? Ah, ¿y tu madre? Ah, muy bien Raúl Pues ha sido bueno con tu papá y mamá ¿Sí? ¿Le haces caso? Sí ¿Alguna vez? Algunas veces Algunas veces así, regular Con la carta la vas tú a echar aquí en el bolso Aquí Échala ahí, en el bolso Ahí Y tienes que seguir siendo bueno, ¿eh? Con papá y mamá Dame Ay, esto es para ti Bueno, guapetón Raúl, adiós Adiós Sí Esa es mi mamá, se llama Rocío ¿Esta va acá? Ah, a ver ¿Quién es Rocío? ¿Rocío quién es? Ay, Rocío Ven pa' acá, bonita Ven Y yo soy Valeria Y tú Valeria Anda Rocío y Valeria Ponte más pa' acá Ponte más pa' acá Ahí, peña Pa' que te vea papá Rocío y Valeria Rocío ¿Y qué le habéis pedido a los resbios? Yo, un loro ¿Un loro? Madre mía ¿Y tú Valeria? Y la carabinería de la Valeria Todo eso Ahí ¿Y tú crees que se va a atraer a los reyes? Sí ¿Por qué vos habéis portado bien? Sí ¿No? ¿Bien al cole? Bien también Sí ¿Y qué es muy buena? Sí ¿También, no? Sí o no? Bueno, pues entonces sí, vos lo traerán Porque va a haber portado bien Lo traerán ¿Eh? Igual hace caso de mamá o no Sí 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 ¿Seguro? Bueno, vamos a ver Que nosotros sabemos todo, ¿eh? Bueno, que nos damos cuenta de todo, ¿eh? Sí Llama Olivia Y esta Ah, Olivia Qué niña más guapa Olivia Qué niña más guapa Y esta es tu carta, Olivia Esta es tu carta ¿Y cuántas cosas le has pedido a los reyes? ¿Cuántas? Ah, una nada más Bueno, pues te echaremos alguna cosita más Te echaremos, ¿eh? Te vamos a llevar Muy bien ¿Y te portas bien con papá y mamá? ¿Eh? ¿Ese es tu abuelo? A ver, mira, Olivia ¿Ese es tu abuelo? ¿Ese es tu abuelo? Que está ahí Mira, mira, mira ¿Eh? Ah, muy bien ¿Y cómo se llama tu madre? Ah, échale aquí la cartita tú Mira, ahí Ahí Y tienes que ser búguera, ¿eh? Y te tienes que hacer caso de mamá y papá ¿Eh? No te entres de la boca Que es malo Dame una Mira ¿Eh? Eso para ti Un regalo De los reyes ¿Eh? Bueno, bua petona Adiós Y pórtate bien, ¿eh? No te entres de nada Empeñe No te entres de la boca Te entres de la boca El bebé No te entres de nada include oo Adiós